La Policía Nacional Civil fue alertada de dos escenas de homicidio, ambos cadáveres del sexo masculino que fueron encontrados a un costado de la carretera. El primero de ellos se ubicó en el kilómetro 3 de la carretera de Oro, en Soyapango. Autoridades de la PNC reportaron que el cuerpo de la víctima estaba atado de pies y manos. Y el segundo cadáver fue localizado en el kilómetro 23 de la carretera panamericana en la jurisdicción de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Investigadores policiales dijeron que el hombre no identificado estaba envuelto en sábanas y posiblemente había sido extrangulado. En su pecho encontraron un papel que decía, rata, grupo de exterminio. William Chanta, TCS Noticias.